La economía mexicana creció en el 2015 con respecto al 2014, esto lo informó el INEGI. El año pasado el Producto Interno Bruto del país creció 2.5% comparado con 2014, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El organismo informa que de acuerdo con información preliminar, por componentes, las actividades primarias crecieron 3.1%, las secundarias se mantuvieron 1% y las terciarias aumentaron 3.2% respecto al 2014. Destaca que cifras originales de la estimación oportuna del PIB destacan que en el cuarto trimestre del 2015, el PIB aumentó 2.5%, impulsado por las actividades primarias se crecieron 3%, seguido de las secundarias que avanzaron 0.6%, mientras que las terciarias lo hicieron en 3.5% en relación con igual trimestre del año pasado. El INEGI detalla que en el periodo de octubre-diciembre, el Producto Interno Bruto mostró un avance de 0.6% en relación con el trimestre anterior. Explica que con cifras ajustadas por estacionalidad, por componentes, las actividades primarias decrecieron 1.7% en el periodo de octubre-diciembre, las secundarias permanecieron sin variación y las terciarias crecieron 0.9% respecto al trimestre previo. Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.